LOS JAIVAS Lo dejamos en este momento con un video hermosísimo del Grupo Los Jaivas No me acuerdo que canción es Sigamos disfrutando del renacer andino Escuchemos a un grupo de nuestra ciudad Aquí tenemos las dos autóctonas de la zona que queremos presentar Y vamos a compartir un video incluido en el disco Ciclo de sueños Ya el último esfuerzo Vamos a seguir entonces con el ascenso al ancla